El Banco San Juan ¿Qué mujer te inspira? Mirad, tengo 5 mujeres que me inspiran Ah, un montón Sí, en mi familia somos 5 hermanas mujeres y mi mamá Así que ellas me inspiran, todas Todas y cada una tienen algo que para mí es inspirador Me encantó, bueno Mirad, familia de mujeres Mer, escúchame, contame así Para conocerte vamos a hablar un poco de moda y esas cosas ¿Pantalón largo o pantalón corto? ¿O short? Largo Largo ¿Saco alto o zapatillas? No, alto Alto, ah, bueno, bien ¿Musculosa o remera? Musculosa ¿Maquillada o cara lavada? Maquillada natural ¿Y algo que nunca te falta en la cartera que digas, bueno, esto lo debo siempre? Mi perfume El perfume Dice que las mujeres siempre cambiamos de cartera y algo, decís, nos olvidamos Mira, que siempre pierdo la llave de la guardería y me queda a veces el auto encerrado Pero Y algo que decís, mira, nunca lo voy a llevar Ni loca llevo, no sé No, ni idea ¿Me matas? ¿Me matas? No, igual que a mí Yo he estado en la cartera a salvo y parece que me voy a vivir Bueno, ¿y color de uñas? Oscuro, me oscuro Bueno, Mer Bueno, contame si querés resumidamente tarjeta de Albuquerque San Juan ¿Hay novedades para este año? Sí, tenemos muchísimas promociones pensadas para las mujeres también especialmente Que son las que deciden comprar y son las que compran Así que tenemos en peluquería, en indumentaria Bueno, peluquería yo la re uso Porque tenés el 25, el 35 después Sí, el 35% Todos los días Está bueno, la que no la tiene la puede pedir en cualquier momento vía digital Y después también tenés la tarjeta 4.1, si no me equivoco Para todos los jóvenes Bueno, pega con el estilo del diario Y dame noticias joven Hoy estamos con las mujeres Pero es para todos los chicos de 18 a 30 años Y con muchísimas promociones en gimnasios También en peluquerías, en restaurantes, en los bares Bueno, Mer Gracias por todo No, gracias por conocer Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video